400 elementos del 99 Batallón de Infantería de Matías Romero regresaron tras tres meses de ausencia, en la que realizaron labores de seguridad y vigilancia en los ductos de Pemex en los estados de Veracruz y Puebla. Los elementos castrenses estuvieron comisionados a resguardar los ductos de la Paraestatal de Petróleos Mexicanos en combate directo a la delincuencia y ordeña de ductos, es decir, de los conocidos huachicoleros. Me acompañan a la familia demasiado, es un momento de júbilo llegar y ver la familia otra vez, así que a veces las llamadas, mensajes y todo eso, te confortan en el momento, pero ya una vez que llegas, se vuelve insuficiente. Exactamente. Durante los tres meses que duró el operativo, los militares obtuvieron los siguientes resultados. 855.870 litros de combustible asegurado, 354 tomas clandestinas detectadas, 584 tomas vehículos asegurados, 1.778 contenedores de diversas capacidades para transporte de combustible robado, 9 personas aseguradas y puestas a disposición de la autoridad correspondiente y finalmente 6 armas aseguradas. Los militares arribaron alrededor de las 11.30 horas de este miércoles a bordo de un convoy de al menos unas 20 unidades y fueron recibidos con mantas, carteles, globos y regalos por parte de sus familias que esperaban con ansia su llegada. Tras una ceremonia cívica en donde se hizo el pase de lista y el reporte de sin novedad, los militares salieron a disfrutar del evento preparado en su honor. Informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.